En su conferencia meanera el pasado 12 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante el informe de vacunación haría público los convenios que se tienen con farmacéuticos. Sin embargo, Marcelo Ebrard mencionó que los convenios firmados que se tienen con las compañías que venden las vacunas anti-COVID-19 incluyen restricciones que impiden que se hagan públicos aspectos como los precios. Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han reclamado que se hagan transparentes los acuerdos para que los países más pobres no tengan mayor dificultad de acceso al fármaco. Ante eso, la maestra Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, mencionó que el gobierno federal no está dando la información suficiente de las personas que se han estado vacunando. Edith Olivares subrayó que la información que no ha dado el gobierno federal ha sido de cuántas personas del sector salud han sido vacunadas, cuántas personas de la tercera edad han sido vacunadas, cuántos hombres y cuántas mujeres, entre otros. Las características de la población no se están publicando, creemos que sería importante tener un poco más de transparencia en ese tema y también desde Amnistía Internacional hemos visto con preocupación que la información sobre cómo se ha negociado la adquisición de vacunas tampoco es suficientemente transparente y sería importante para efectos de rendición de cuentas. Reportó para Canal 6, Antoni Esquivel.